El Alcalde Municipal de San Alejo continúa realizando buenas obras en su municipio para el bienizar de todas sus comunidades. La información que tenemos acá como Alcaldía Municipal de San Alejo, pues sí, el día de ayer 23 de diciembre se comenzó el trabajo en la Casa Comunal de Pavana. Esperemos terminar antes de las fiestas patronales de la comunidad de Pavana, que este proyecto nos salga a tiempo para poder celebrar las diferentes fiestas que se dan en la comunidad de Pavana en torno a sus fiestas patronales. El trabajo en la Casa Comunal de Pavana consiste en los dos tapiales que están hacia abajo, el de la izquierda y el de la derecha, o sur y norte, como le queramos decir. Todos estos tapiales se van a botar, se van a hacer nuevos, porque están todos agrietados también dentro de la pista. Se va a hacer una nueva terracería, se va a hacer graderío, se va a construir una pista techada, la zona de restaurante, la zona de baños. Todo, todo se va a construir nuevo, se va a construir una fosa lavable para, como se llama, tener servicios sanitarios en buenas condiciones. La reconstrucción es una buena iluminación, así es que el proyecto es bonito, es grande, esperamos de que salir con los plazos, que es lo que más nos preocupa, que los plazos no los vayan a salir, pero cree que el albañil, pues, se está poniendo las pilas. Ya ayer comenzamos a trabajar y eso quiere decir que estamos acorde con los plazos que nos hemos propuesto para salir con el tiempo pertinente. La reconstrucción de la Casa Comunal de Cantón Pavana es muy importante, luego que del paso de los años ya estaba enmalizado. Ya era necesario y esto es que los hemos atrasado varios tiempitos porque la plata ya se tenía para hacer ese proyecto, pero estaba el problema de que el inmueble no se había podido inscribir a nombre de la Municipalidad de San Alejo, pero, pues, buscando, batallando por un lado o por otro, pues, por fin logramos inscribirle a nombre de la Municipalidad de San Alejo, pues, y ahora ya tenemos luz verde para poder invertir en ese inmueble, ya que hoy es parte de la Municipalidad. Así es que, pero sí, decirle a la comunidad de Pavana, ¿verdad?, de que la ADESCO seguirá manejando la Casa Comunal como hasta hoy. Ellos han sido los encargados siempre y van a seguir siendo los encargados de darle el mantenimiento, de encargarse, de administrar los eventos sociales o religiosos que se den en la comunidad. La ADESCO será la encargada siempre. Mire, inicialmente estamos hablando de 75 mil dólares. Ese es el monto inicial con el que estamos comenzando. Va a dependerse las obras, cómo vayan avanzando, pues, si es necesario, pues, vamos a incrementarlo un poquito más para que lo que queremos es que todo lo que está establecido en la carpeta se pueda hacer. Antonio Fermán es un alcalde comprometido con su gente. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla. Noticiero El Zamorano